En verdad en el área trabajamos con Carpocapsa, Carpocapsa es praga clave de pera, manzana y nogal, por lo tanto es una plaga que tiene que ser tratada todos los años con una serie de aplicaciones para lograr un control eficiente en campo. Esta plaga además tiene la característica de ser cuarentenaria, es decir, no solo provoca pérdidas de frutos por daño en la finca, sino también descarte en el galpón y además cuando estamos exportando la fruta al mercado internacional corremos el riesgo de que la sola presencia de una larva provoque el retorno de la partida, con todos los costos y las pérdidas que esto ocasiona. Por lo tanto, es más que necesario que los productores cumplan un programa bastante exigente de tratamientos con diferentes productos químicos generalmente y tradicionalmente basados en productos fosforados que funcionan muy bien, pero tienen el inconveniente de que el impacto sobre el medio ambiente es fuerte, contaminan el medio, traen problemas de salud en los aplicadores y dejan residuos en frutos. Este tipo de productos, a diferencia de los insecticidas químicos que actúan por contacto, ¿no es cierto? Y donde el blanco es el sistema nervioso central, que tiene lo que se conoce como poder de volteo, carecen de ese poder de volteo. El modo de acción de los virus actúan desarrollando una enfermedad dentro de las larvas. El blanco son las larvas. En el caso de sidia, el blanco son las larvas neonatas, lo cual da un margen de acción más estrecho. Y estamos hablando de una larva neonata muy pequeña, donde si logró ingerir el virus y logró entrar al fruto, el daño es mínimo, generalmente cicatriza y el fruto conserva su valor comercial. Porque pensemos siempre que es una enfermedad provocado por un virus que se libera viva, que hay una coevolución, una respuesta en el insecto para defenderse del ingreso de ese virus. Y por lo tanto, bajar las dosis, que a veces uno puede considerar o verse tentado el productor a hacerlo, pensando en los costos, también se traduce en la expresión, primero, en un control no satisfactorio de la plaga, en un cultivo que necesita ser muy eficiente en el control, por los niveles de daños que son tolerados a cosecha, que son muy bajos, o en el mediano plazo que puedan empezar a aparecer problemas de resistencia al virus. Porque los mecanismos del virus son estos, ¿no? Un virus vivo que está compitiendo con un huésped que a su vez también trata de defenderse. Entonces, dosis subletales se traducen en la aparición de resistencia. Es un complemento ideal para los productores convencionales que tienen problemas sanitarios para ser aplicado durante la segunda generación de carpocapsa, cuando ya hemos logrado mantener por debajo, bajar la primera generación con los productos químicos. Los productores convencionales también lo pueden utilizar durante el periodo de carencia, y ahí, como otra de las características que identifican al producto, es que no observa periodo de carencia, que puede ser aplicado hasta muy próxima a la cosecha, porque no deja residuos. Los productores orgánicos, que lo conocen muy bien y lo manejan muy bien, lo complementan con las feromonas, donde funciona perfectamente y lo utilizan, en este caso, cada 14 días. A diferencia de los productores convencionales o cuando los mismos orgánicos lo usan solo, como única herramienta, la recomendación es que se aplique con intervalos entre cada tratamiento que van entre los 7 y los 10 o 12 días. El productor sabe cuándo está en presencia de la plaga y cuándo tiene que tratar. Así que, en líneas generales, eso se ha logrado con este tipo de formulaciones. Son productos altamente específicos, seguros, que tienen un eficaz control de la plaga cuando son utilizados con los intervalos adecuados y recomendados, y cuando, además, se observan las dosis recomendadas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!